Música Ven del Líbano, esposa Ven del Líbano, ven Tendrás por corona la cima de los montes La alta cumbre del Hermón Tú me has herido, herido el corazón Oh, esposa amada mía Ven del Líbano, esposa Ven del Líbano, ven Busqué el amor del alma mía Lo busqué sin encontrarlo Encontré el amor de mi vida Lo he abrazado y no lo dejaré jamás Yo pertenezco a mi amado Ven, salgamos a los campos Y nos perderemos por los pueblos Salgamos al alma Las viñas Y recogeremos de su fruto Yo pertenezco a mi amado Y él es todo para mí Busqué el amor del alma mía Lo busqué sin encontrarlo Lo busqué sin encontrarlo Encontré el amor de mi vida Lo he abrazado y no lo dejaré jamás Levántate deprisa, amada mía Ven, paloma, ven Porque el invierno ya ha pasado El canto de la alondra ya se oye Las flores aparecen en la tierra Las flores aparecen en la tierra El fuerte sol ha llegado Levántate deprisa, amada mía Ven, paloma, ven Busqué el amor del alma mía Lo busqué sin encontrarlo Encontré el amor de mi vida Lo he abrazado y no lo dejaré jamás Como un sello en el corazón Como un tatuaje en el brazo El amor es fuerte como la muerte Las aguas no lo apagarán Dar por este amor Dar por este amor todos los bienes de la casa Sería despreciarlo Como un sello en el corazón Como un tatuaje en el brazo Busqué el amor de mi vida Busqué el amor del alma mía Lo busqué sin encontrarlo Encontré el amor de mi vida Lo he abrazado y no lo dejaré jamás Lo he abrazado y no lo dejaré jamás Lo he abrazado y no lo dejaré jamás